hola a todos aquí manolewe en un nuevo vídeo de mutan genetic gladiador y como verán el día de hoy comenzaremos con lo que es al fin el pvp o sea haremos varios ataques pero primero vamos a aplicar lo que es el nuevo el mutante que están dando de premio en ese pvp y es el hipo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.